Ejemplo 4. En una ciudad de 900.000 habitantes se está promoviendo la aprobación de una ordenanza municipal que incorpora normas para mejorar la convivencia ciudadana. Se sabe que la ordenanza se aprueba con la aceptación del 80% de los ciudadanos. Se tomó una muestra de 150 personas para calcular la proporción de personas a favor de la aprobación de la ordenanza y se encontró que 102 personas dijeron estar a favor de que se apruebe la ordenanza. Con la información disponible calcule lo siguiente. Inciso A. El intervalo de confianza del 95% para la verdadera proporción de ciudadanos a favor de que se apruebe la ordenanza. Los datos en este ejemplo son los siguientes. Ahora determinamos el error estándar con la fórmula. Sustituimos y evaluamos la raíz cuadrada de 0.68 por 1 menos 0.68 entre 150. Y esto es 0.0381. Ahora el intervalo de confianza al 99% se determina usando la fórmula. Sustituimos 0.68 más o menos 1.96 por el error 81. Y esto nos da 0.6053. Ahora determinamos el extremo superior del intervalo más 0.7547. Expresamos este intervalo como porcentajes. Podemos decir con una confianza del 95% que el porcentaje de personas a favor de la ordenanza está entre 60.53% y 75.47%. Inciso B. El intervalo de confianza del 99% para la verdadera proporción de ciudadanos a favor de que se apruebe la ordenanza. Este intervalo de confianza se obtiene con la fórmula. Sustituimos. Tenemos que la proporción es del 68% más o menos 2.58 por el error estándar. Ahora evaluamos y obtenemos el siguiente intervalo. Y podemos decir con una confianza del 99% que el porcentaje de personas a favor de la ordenanza está entre 58.17% y 77.83% inclusive. Inciso C. Indique si hay evidencia estadística para afirmar que la ordenanza será aprobada. Si graficamos ambos intervalos de confianza tenemos, en ambos intervalos el límite superior es menor al 80%, por lo cual no hay evidencia estadística para afirmar que la ordenanza sea aprobada.